¡Hola! Soy la feña de Mesa Gráfica y hoy les quiero recomendar este libro que se llama Hiroshige, 100 famosas vistas de ledo, de Editorial Tache. Este libro recorre un poco la historia gráfica de Hiroshige y nos muestra sus famosas postales del grabado japonés, que a fines del siglo XIX influenciaron a los grandes impresionistas de la época como lo fue Van Gogh, que podemos ver aquí más en las primeras páginas del libro, y a Toulouse-Latrek. También nos recuerda un poco Hiroshige, que es posterior a Hokusai, que es el que pintó esa bola muy bonita que todos conocen, que es parte de la serie que se llama Las 36 vistas del Fukuyama, y habla un poco de la obsesión que tienen los artistas japoneses con algunos lugares. Hokusai tenía el monte Fuji, en este caso Hiroshige tenía la región de Edo. Y son solo paisajes, situaciones que se dan en esa región. Solo es eso. Podemos ver las postales, que es muy típico del arte japonés. El libro viene además en tres idiomas, por lo tanto si les es más cómodo leer en inglés, o en italiano más que en español, bienvenido a ser. Si quieren ganar una copia de este hermoso libro, que sirve como referencias de color o de paisajes, pueden dejar un comentario en la cajita de acá abajo, y no olviden suscribirse a nuestro canal de Mesa Gráfica y seguirnos en todas nuestras redes sociales. También estamos en Fotolub. Mentira, ya no estamos en Fotolub porque lo cerraron. Ya cerraron. ¡Suscríbete al canal de Mesa Gráfica y activa la campanita de Mesa Gráfica y activa la campanita de Mesa Gráfica.